Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Iniciamos el programa con la opinión del secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán sobre el objetivo fundamental de las espartaqueadas. La educación que el pueblo recibe, que de alguna manera hay que llamarle, va en sentido contrario. Tiene propósitos opuestos. Fomentar el conformismo, la pasividad, el sentimiento de impotencia para que las cosas sigan como están. Y todos sabemos que las cosas no están bien y que hay que cambiarlas. Pero este cambio, repito, solamente se puede dar si el pueblo se da cuenta de ello, si sabe, si es consciente de que algo mejor puede hacerse y decide participar con toda su fuerza, con toda su potencialidad en esta gran tarea que es para beneficio de todo el país, para beneficio de todos los mexicanos. Por esta razón, para resolver este problema que estoy planteando es que surge la idea de las espartaqueadas en general y en particular, claro, las espartaqueadas culturales. Las espartaqueadas culturales abordan de manera más directa que las deportivas este problema de que hablo. El problema de llevar a la gente una visión de la cultura que realmente la despierte, que realmente la haga pensar, la haga reflexionar, la haga mirar la vida de otra manera, le infunda aspiraciones más elevadas y sobre todo una gran confianza en su propia capacidad transformadora, en su fuerza política y en el derecho que tiene a aspirar a un mundo mejor. Este es el fondo, esta es la verdadera razón, este es el propósito que buscan las espartaqueadas culturales y con ese propósito fueron ideadas y las venimos realizando desde luego desde hace ya muchos años. Y en el estado de Oaxaca, el líder nacional de los antorchistas, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, impartió la conferencia a la manipulación ideológica de las masas, además de inaugurar importantes obras en el municipio de San Pedro Ixtlahuaca. El secretario general del movimiento antorchista nacional Aquiles Córdoba Morán estuvo en el estado de Oaxaca, donde impartió la conferencia que llevó por título La manipulación ideológica de las masas. Esta actividad estuvo enmarcada con la celebración de las obras ganadas en el municipio de San Pedro Ixtlahuaca, En un techado que cubría a más de 5.000 antorchistas de los valles centrales, se escucharon las consignas de lucha por las obras ganadas, pues las colonias Tlacaelel, Arboleras, El Saus y Los Mangales ya cuentan con el servicio de energía eléctrica, que tuvo un costo de 5 millones de pesos y benefició a 2.000 habitantes. Córdoba Morán se condolió al decir que son pocos los jóvenes que alcanzan una preparación universitaria o estudien un posgrado. La mayoría tiene que vivir solo con sus sentidos, con lo que la vida les enseña a base de golpes y garrotazos. La vida enseña, pero de manera cruel, señaló. Rodeado de la dirigencia estatal de este movimiento, encabezado por Gabriel Hernández García, el líder nacional invitó a los oaxaqueños a continuar en la lucha por los desprotegidos, porque, refirió, Antorcha mira a corto y largo plazo. Los problemas que aquejan a los pobres son cada vez más lacerantes. El acto de inauguración y conferencia fue cerrado con un mosaico cultural oaxaqueño a cargo de los ganadores de la pasada espartaqueada cultural estatal. Los habitantes de la colonia Huitláhuac, ubicada al sur de la capital poblana, festejaron dos años de lucha en los que han logrado importantes proyectos para beneficio de sus habitantes. Celebramos un año más de lucha, un año más de trabajo organizado, de vida en la colonia Huitláhuac. Los pobladores de la colonia Huitláhuac, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, festejaron el segundo aniversario de la fundación de la misma, tiempo durante el cual han trabajado de la mano del movimiento antorchista. La colonia, una de las más pobres al sur de la capital, se fundó como una opción de vivienda para gente de muy escasos recursos económicos y, hasta ahora, han logrado la electrificación de una parte de ella. En nuestro primer aniversario, que fue el de hace un año, teníamos solo luz provisional. Y después de un año de intensa lucha, se logró, compañeros, que nos electrificaran nuestra calle, la avenida Valle de Anáhuac. A pesar de que las carencias son muchas todavía, el evento de aniversario fue motivo de festejo para los colonos que se delinearon con eventos culturales. Los débiles no luchan, los más fuertes quizás luchen una hora, los que aún son más fuertes, luchan unos años, pero los más fuertes de todos, luchan toda su vida. Estos son los indispensables, estos son los indispensables. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El País en Corto Con una inversión de 9 millones de pesos, se iniciaron los trabajos de pavimentación del Camino Vega de San Marcos Ejido y Úrsulo Galván Arroyo Zarco, obra que después de dos años de gestión, por parte de los antorchistas del municipio de San Rafael, lograron ante la Secretaría de Comunicaciones del Estado. En la Junta Auxiliar de San Juan Tejupa, del municipio de Achichihuacán, concluyeron los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico en tres calles y la barra perimetral del bachillerato Héctor Azar, mismas que fueron gestionadas por los pobladores adheridos al movimiento antorchista. Con un avance del 60% se encuentra la construcción del puente vehicular que dará mayor comunicación a familias antorchistas de la colonia Fraternidad Alborledas, con la zona centro de la ciudad de Córdoba. Vecinos de la colonia Ampliación Leyes de Reforma fueron plantados por el secretario del Ayuntamiento, Horacio Duarte Olivares, que no atendió a los candidatores de la audiencia pública, citada por el propio secretario municipal, en donde se trataban los asuntos de regularización de la propiedad de los predios de los vecinos. El alcalde de Huitzilán de Cerdán, Moisés González Lira, entregó a los pobladores de la Junta Auxiliar de Tecutla la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual beneficiará a más de mil familias. Si te gustan las artes, el deporte y la cultura, te invitamos a ser parte de la 17ª Espartaqueada Nacional. Ven del 2 al 10 de febrero a Tecomatlán, Puebla, sede de grandes encuentros artísticos-culturales. Habrá concursos de oratoria, conciertos de música en vivo, junto a presentaciones de danzas de la región y tradiciones orales como declamación y poesía, son algunas de las actividades en las que puedes participar con tu talento. Inscríbete llamando al 0155-5709-7582 o entra en www.antorchacampesina.org.mx y forma parte de la historia cultural del país, participando en la 17ª Espartaqueada Nacional del 2013 en Tecomatlán. ¡Te esperamos! Movimiento Antorcha Campesina, 39 años luchando contra la pobreza en México. El techado de una cancha de usos múltiples que beneficie a jóvenes estudiantes de la comunidad La Monera será la obra que se construirá y estará encabezada por el edil municipal de Huitzilán de Cerdán, Moisés González Lira. En Huitzilán de Cerdán, los jóvenes tendrán mejores condiciones para recrearse. Y es que el edil, Moisés González Lira, puso la primera piedra de la cancha de usos múltiples en la comunidad de La Monera, que tuvo una inversión superior al millón de pesos. Se trata del segundo arranque de la construcción de un techado para este tipo de infraestructura anunciado en menos de dos semanas. Al acto, en la Sierra Norte de Puebla, asistieron pobladores, jóvenes deportistas y el pleno campesino del movimiento antorchista. Manuel Hernández Pasión, responsable del trabajo estudiantil en la zona, afirmó que su organización busca mejorar poco a poco la vida de los campesinos a través de este tipo de acciones. Y va creciendo el pueblo, van teniendo más servicios. Entonces, esto es lo que hace nuestra organización. Y este es el sentir de los jóvenes artistas de Baja California Sur, que se encuentran alistando los últimos detalles para su participación en la 17ª Espartaqueada Cultural. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para esto estamos, para servir, servir al pueblo, servir a las colonias, a las comunidades que ocupen de nuestro arte, de nuestra danza. Es de verdad un gusto, un placer estar con ustedes y sobre todo el poder acompañarlos a este encuentro nacional, nuestra primera experiencia. Sabemos que como Baja California Sur llevaremos nuestro arte, nuestra danza, nuestras tradiciones. Es importante que las pongamos en otros estados de México donde estamos preparando para ir a este encuentro nacional. Va a ser una experiencia maravillosa. Le estamos poniendo todo nuestro empeño para ir a hacer un brillantísimo papel en Baja California Sur. Este año estará presente. Estamos preparando diario, con lo que son todos los bailes, sus deportes, sus estilos. La verdad son muchas horas de dedicación. El profe invierte lo que es mucho de su tiempo y su paciencia. Más que nada, su dedicación al trabajo nos está ayudando a mejorar y a disfrutar lo mejor de nosotros. Y pues representar a nuestro estado, que es lo que más importa en este baile. Todos los días para que vayamos bien preparados. Ensayamos mucho. No, sí, pues ahorita estamos ensayando principalmente para los de allá. Y pues le estamos echando muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Yo le espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico